Ok, lo que estáis a punto de ver la verdad es que no me creo todavía que sea real. Ya que hace unos cuantos días, gracias al Festival de Sitges y gracias a Yonu Media, tuve la oportunidad de hablar con Kenji Horikawa, el presidente de P.A. Works. Si por el nombre no suena, pues, estudio de animación japonés que animó Another, Angel Beach, Paripi Koumei, Akiba Meitsenso... Script to Love recientemente, bueno, un estudio de animación japonés y hablo con el presidente. No os voy a mentir, estaba bastante nervioso, pero tenía muchas preguntas que hacerle, mucha curiosidad por saber cómo es su visión de la industria del anime desde dentro. Y aunque tenía un poquito de miedo de hacerle algunas preguntas por si le sentaba mal, la verdad es que fue encantador, fue súper majo, fue súper abierto y creo que ha quedado una entrevista de lo más interesante. Así que muchísimas gracias a Kenji Horikawa, P.A. Works, Yonu Media, el Festival de Sitges, a Carlos el traductor y a Uri que me ha ayudado a subtitular esta entrevista y sin más dilación, vamos a ella. Bueno, pues como os he contado antes, estoy aquí con Kenji Horikawa, presidente de P.A. Works y estoy muy, muy, muy contento de poder tener este cara a cara y de poder hablar de la industria de la animación japonesa desde dentro. Y mi primera pregunta es sencilla, es un poquito cómo empezaste tú en la industria de la animación y sobre todo qué obras te inspiraron a hacer o qué obras le marcaron a él. P.A. 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 para que no se deshacen. Es decir, el tipo de energía se deshacen y la gente también se sienta mucho. La gente se está pensando en cómo hacer esto. Creo que es muy bueno. Y respecto a esto que comenta, a la hora de hacer anime en sí mismo, con las técnicas nuevas que están habiendo de CGI, de 3D, de postproducción, al fin y al cabo, ¿qué enfoque tienen ellos al respecto? O sea, son técnicas que va a implementar, al igual que trabajar con animadores de todas partes del mundo. Por ejemplo, hay un chico francés llamado Vincent que ha trabajado en One Piece hace poco, en capítulos importantes. Y es de Francia, cosa que hace años quizás sería impensable. ¿Ellos trabajan de esa manera o están abiertos a hacerlo de esa manera o siguen trabajando de forma tradicional? Eso fue... Sí. 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 Un grupo con sus cosas positivas y con sus cosas negativas. Sí. Una cosa negativa, por decirlo de alguna manera, es que vemos que se están haciendo muchas series orientadas a vender un producto. un juego de móviles, no sé, producir algo en algunos idols o algo por el estilo, ¿tiene él o se tiene también esta percepción en Japón de que se está como industrializando mucho el proceso y ya no es tanto un medio como para contar grandes historias? Y algo que me gusta de su estudio de animación es que justamente la clase de historias que que sacan, o sea, no van orientadas a esa industrialización, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde está? Fíjate que los artistas son muy grandes, y también los creadores que están haciendo es una parte más difícil de crear, y que ni la deihidres. Es decir, este es un tema que se tiene, ¿es algo que sea? ¿Está? ¿Está bien? Se tiene una experiencia para11画sta. ¿Cuprón de su cuerpo con un personaje que tiene? ¿A que es un personaje que tiene que hacer? y ya que, ahora mismo, lo que los creyentes son lo que se hace, ya que ahora mismo, los creyentes y los creyentes que los creyentes son los que se están haciendo, lo que se hace, lo que se hace, lo que se hace. ¿Cuál es lo que se hace? Sí, es lo que se hace. y la gente que trabaja en el trabajo y la gente que trabaja en el trabajo y los trabajos que tienen tienen que serían los que trabajan y los que trabajan en los trabajos como el trabajo en la vida que se sienten que están en la vida y los trabajos que se han tratado y los trabajos y la fuerza que tiene de captura, como el de la obra, la obra de la obra no se puede tener un poco, como la obra de la obra en el medio ambiente, y la obra de la obra que tiene la obra, y el de la obra que tiene, y la obra de la obra que se quiere, y el hombre de la obra de la obra que tiene, Entonces la idea de hacerse que si la película no te puede hacer o no, como se está desarrollando el juego y que no te puede hacer el trabajo por eso. ¿Qué es lo que yo hago de esta forma en algún tipo de juego? ¿Qué es lo que yo hago de esta forma en que tienes que hacer el juego de esta forma en la vida? ¿Qué es lo que yo hago de esta forma en la vida? ¿Qué es lo que yo hago de esta forma en la vida? ¿Qué es eso? Sí, 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 sí. Es una perspectiva muy interesante de aprovechar cualquier medio, sea lo que sea, para crear tu propio camino. Sí, es muy interesante, la verdad. Esta pregunta ha sido larga, pero creo que desde ahora creo que es un poco, entre comillas, la más complicada dentro de lo que cabe, porque no sé si se habrá enterado, porque hace un par de semanas, no voy a decir nombres ni de la serie de animación ni de la serie que era ni nada por el estilo, pero ha habido bastante polémica respecto a la industria del anime, respecto a los tiempos de producción, respecto a las condiciones de los trabajadores, que es algo que se lleva repitiendo los últimos años, y que es curioso porque ellos mismos tienen un anime que se llama Shirowako, que va acerca de hacer anime, al fin y al cabo, entonces ellos sobre todo mejor que nadie saben cómo es el proceso y lo han retratado en el mismo. ¿Sabes de esta polémica? ¿Opina algo al respecto? ¿Qué es esto? Ah, tío. Bueno, si mirar que se fuera una vez no cada vez de hacer un proceso en esto, es increíble. No, ahora no. Pero, antes de que, no hay que hacer algo que se fuera en este trabajo. Es increíble que se haya married en este proceso, bulkData del trabajo en estas cosas que se superan. Es muy difícil. Sí, sí, sí. y el hecho de que siempre ha sido así, no se plantea en algún momento, sé que es una pregunta complicada en Japón, pero no se plantea en algún momento reestructurar cómo es la producción de un anime, porque en Shirobako mismo se ve que si falla un elemento donde el mismo, como es el doblaje o algo por el estilo, ya retrasa el resto de producción y van básicamente al día. Si falla, es una producción muy complicada, normalmente suele ser así, dependiendo del tipo de proyecto, sobre todo dependiendo del tipo de estudio de animación, pero no sé, da como esa sensación de que van cuesta abajo sin frenos, tienen que ir apagando fuego constantemente, en vez de, no sé, quizá tener un poco más de tiempo y poder hacer el producto de la mejor forma posible. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero si lo haría una voz directa, concślientemente si hay una serie de telechiles, sólo si puede ser que hay una serie de telechiles, por ejemplo, típico que tiene una serie de telechiles, solo si se puede hacer una serie de telechiles. O sea, una serie de telechiles gaseas, no puedo hacer un día fácil, que me gusta mucho usar yo creo que es muy malo vale, ya fuera, preguntas complicadas hemos venido aquí o están en Sitges justamente para presentar Comada y yo le quería preguntar en plan, por qué recomendaría a la gente o sea, por qué recomendaría a la gente ver esta película aunque no sea fan del whisky yo por ejemplo no tengo ninguna no tengo ninguna de las que en el mundo la verdad yo mismo, no tengo nada de beber pero, en este proyecto con la idea de crear el whisky de los personajes de la creatividad de la creatividad de los personajes de los personajes de los personajes de los espectadores de los personajes de los personajes y eso es lo que se le gusta y lo que se le hace el que el público se hace el que se hace un poco más de una cosa que está bien el que se hace el que se hace tiene que hacer y el que se hace no se hace y que el whisky es simplemente como Blas Kusan, por decirlo de alguna manera. Y aparte, terminando, dos últimas preguntitas. ¿Qué le recomendaría a alguien que nos esté viendo, a muchos de vosotros, que estén dedicándose o que les amen el anime con todo su corazón, les guste dibujar, les guste animar y su sueño sea ir a Japón y dedicarse a animar, a trabajar algún proyecto, algún anime? ¿Algún consejo que os haya gustado? ¿Algún consejo si que le recomendarías a esas personas? ¿Algún? 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 ¿Algún consejo no hay nada? ¿Algún es una simple idea? Si hay algo que más, prefiero hacer esto, pero, realmente, es algo fuerte. Porque, por eso, ¿cuál es la cuestión de esa que es la que se necesita? que ese mensaje lo verán si ven la película es lo que hay que hacer consejo y promo y ya la última como fan y muchos de las personas que me están viendo seguramente lo son amé con todo mi corazón aquí va made sense amé con todo mi corazón para ipicome y es quien tú lo haces a alguna posibilidad de una segunda temporada ¿De cuál es asumirías dicho? De Akibami Tsenso de Parisi-Come y... Es que tú lo haces, tiene que caer Seasons 2 son las que no pueden crear la película pero hay muchas las condiciones Por ejemplo, si hay algún tipo de compañero que tiene que hacer ese tipo de compañero, si hay algún 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 tipo de compañero. Se confiará. Se confiará. Mantendremos la esperanza. Ojalá, ojalá. Pues ya estaría. Muchísimas gracias, Kenji, de verdad. Ha sido un completo placer ver desde adentro en la industria de la animación. Es una oportunidad que no pensaba tener nunca, el poder tenerlo delante y el poder charlar de esta manera. Y que ha sido muy amable y muchísimas gracias por contestar todas las preguntas, aunque hayan sido algunas un poco complicadas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.